Resolución 2608 del Fiscal General del Estado Emiliano Rolón Fernández. Atención, por la cual se reasigna la causa de Oscar Nenecho Rodríguez sobre lesión de confianza, así está caratulada esta causa, y se amplía el equipo de trabajo. En la parte resolutiva podemos ver que esta causa caratulada, Oscar Rodríguez Quiñones, sobre lesión de confianza, queda en manos de un equipo de trabajo conformados por los agentes de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Marlene González de Ovelar, que ya sabíamos, ayer se la había mencionado bastante, se agrega al equipo de trabajo al fiscal Silvio Corbeta, que ha tenido alta trascendencia en últimas investigaciones también, en los últimos tiempos. Muy meticuloso en su trabajo él. Vale decirlo. Y Jorge Luis Arce, quienes van a tener intervención en esta causa y ejercer la acción penal con las atribuciones propias del cargo, bajo coordinación de la fiscal adjunta María Soledad Machuca. Ahora, repito, esta es información de último momento, que la estamos adelantando aquí a través de Telefuturo, en día a día, se amplía el equipo de trabajo para la investigación por el presunto hecho punible de lesión de confianza, así está caratulada la causa, en contra de Óscar Nenecho Rodríguez, e integrarán el equipo de trabajo Marlene González de Ovelar, Silvio Corbeta y Jorge Luis Arce. Decisión tomada hace instantes nada más por el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández.